Carmen Borrego la lía en el estreno de Supervivientes 2024. Noticia de última hora, Carmen Borrego la lía en Supervivientes 2024 con Jorge Javier Vázquez. Por fin ha empezado Supervivientes, periodo de sequía. Me aburrí de GH Duo, no quería comentarlo, pero aquí estamos de nuevo a la carga con esta nueva edición de Supervivientes y ha empezado fuerte. El casting para mí en principio no prometía, pero por lo que vi ayer, desde luego. Al final van a rentabilizar todo lo que puedan a Carmen Borrego, que por cierto ha estado dando contenido desde el minuto uno. Vamos a analizar lo que dio de sí el estreno de este programa y también vamos a decir quiénes son los dos nuevos concursantes que van a entrar el domingo. Fantasmas del pasado, algunos sabréis quiénes son, lo habréis adivinado, otros no. En cualquier caso lo vamos a decir aquí. Empezamos, pues aquí tenéis el salto de Carmen Borrego. Madre mía, estuvieron ahí un buen rato con el teatrito Jorge Javier y Carmen. Que me tiro, que no me tiro, que si pongo problemas, que si tal. Una dinámica que desde luego ahora ya no vemos en Telecinco. En cualquier caso, yo creo que esta edición va a tener un hándicap. Y el hándicap es no tener Sálvame o el Deluxe para comentar. Esto sí está de viernes con Rosa Benito, que ha entrado fuerte a Telecinco, Telita. Y el resto que va, vamos, nos va a importar realmente. No sé la opinión de Raquel Arias en Así es la Vida, o la Mesa Vipi de Tardear, o no sé, Iván Reboso, Almudena del Pozo, en Fiesta. En fin, dejando aparte todo esto, que creo que le va a pasar factura a la audiencia del programa, Lo cierto es que la edición, pues, pinta bastante bien, y vamos a empezar analizando algunos concursantes como Zaira Gutiérrez de Benito, la hija de Gute. Bueno, pues a mí me ha sorprendido, ¿eh? Tengo que decir que en principio la chica, pues, no me cae muy bien. Considero que no se necesita algún tipo de ayuda, no sé si me entendéis por dónde voy. Pero bueno, conociendo un poco su background, pues al final la chica se ha metido a supervivientes. Yo espero que le pueda servir un poco como lección de vida, ¿eh? Yo la he visto muy, no sé, es que esta chica no ha trabajado en su vida, y aquí no le va a bastar simplemente con ser influencer. Vamos a ver un poco cómo le va, porque no sé, creo yo que esta chica por H o por B, pero va a abandonar prontito. No voy a ocuparme de analizar a todos los concursantes, pero bueno. Decir que Pedro García Guado y Jorge Javier Vázquez tenían ahí una cuita pendiente por un comentario que le hizo a Dakota en su edición que ya se lo tomó a mal. Y el hermano mayor puso una serie de tweets en contra de Jorge Javier. Me parece que va a dar bastante juego. Uno de mis favoritos, tengo que decir que es Arcano y que espero que me sorprenda también Arancha del Sol, que recuerdo verla de muy pequeño en Telecinco y luego la verdad es que le perdí la pista. Sé que se casó con Finito de Córdoba, que estaba ayer en Plató y que ha estado trabajando como actriz, pero bueno, en teatro o en series diarias, y ahí, bueno, pues le había perdido un poco la pista. Rocío Madrid de Crónicas Marcianas ya ha ido a otros realities parecidos al Pekín Express, este de que hicieron en cuatro, y a mí me gustó bastante. Miri también me cae muy bien de Masterchef. Arcano, que creo que lo he dicho, y con quien no puedo desde ya, desde el minuto uno ya lo digo, es con primero con Aura Ruiz, que es una hiper básica que se cree que porque esté casada con un futbolista es alguien. Me cae fatal y ya digo que desde aquí, bueno, está nominada, lo adelanto, ahora lo veremos. Voy a pedir su porque no me cae bien, reality que ha ido, reality que no, que no, que no. Aura Ruiz por un lado y por otro lado, la tonta del culo. Y no es que yo le esté faltando, es el mote que le pusieron ayer en redes sociales a la peluquera Lorena Morlote porque dijo que, ojo, que lo que más le importaba, yendo a la isla, era su glúteo. Pero te lo has operado, le dijo Jorge Javier. No, pero es que tengo que tener el culo arriba como para tener corona y ser una reina o algo así, dijo una frase tremebunda, machista, más no poder, y desde luego, súper tonta. En este sentido, tengo que decir que a mí me va a faltar un poquito la gente de Sálvame. Y ahora lo comprenderéis en el caso de Chica, la tonta, del culo. Porque es que estuvo todo el rato con lo del culo, con lo del culo, con lo del culo, y al final en redes sociales le pusieron ese mote. Oye, que la chica será muy simpática, ¿eh? Pero, bueno. Y ya lo hemos dicho, la que dio contenido desde el minuto uno fue Carmen Borrego. Veremos cuánto dura, ¿eh? Porque yo incluso aposté por aquí en casa a que esta iba a dejar el programa en la primera gala. Finalmente no ha sido así, así que he perdido una apuesta. Borge of Heath, Scrayer. La verdad es que yo ayer la Carmen que vi me agradó, me hizo gracia, y desde luego dio juego, juego sano. Pero ya digo que entre Aura Ruiz, el hijo de Ángel Cristo, y Lorena Morlote, tenemos ahí a los tres villanos de la edición. A tal punto que Carmen Borrego fue favorita, decidió irse un poco al débil. Está ahí su amigo Kika Yeja, que ya veremos a ver qué tal. Y bueno, pues en ese sentido, deciros nominados que yo me acuerde, Ángel Cristo Jr., Lorena Morlote, y Aura Ruiz. Personalmente, que se vayan o Aura Ruiz o Ángel Cristo Jr. el domingo en el debate de Sandra Barneda. Van a entrar dos nuevos concursantes. Bueno, antes de que se me olvide, nominada también está Arancha del Sol. Pero yo por favor, pido que se salve. Vale. Que nos dé tiempo un poquito a conocerla, que entra como un perfil bastante normal. No es un hijo rajón de su madre, no es una tonta del culo, y no es una influencer básica y busca broncas. Así que por favor, no votemos a Arancha. Vale, vale. Dos nuevos concursantes que son concursantes del pasado. Es decir, eh. Y me parece que queda un tercero. Pero en cualquier caso, ya os adelanto que se trata por un lado de Laura Matamoros, que por eso os decía que se va a echar de menos a la gente de Sálvame, porque bueno, el día siguiente esto iba a ser un despiporre entre los Kikos, entre Matamoros y Kiko Hernández. Y ahora con la entrada de Laura, pues también iba a dar juego, porque va a coincidir con la peluquera de Macoque. La Lorena Morlote esta, eh. La tonta del culo. Y por otro lado, y este ya no sé, si aparte de esta, de la audiencia, de este canal, pues no va a gustar. El otro concursante, lo conocemos bien, ha aparecido en varios vídeos de este canal. La madre de este concursante no le han sentado alguno. No le han sentado bien algunos vídeos de crítica. Pues estoy hablando de Kiko Jiménez. Sí, estas dos personas van a ser las que van a entrar el domingo. Si alguien no lo había adivinado, aunque creo que estaba bastante claro. Laura Matamoros y bueno, pues Kiko Jiménez. Pues también estaba un poquito claro. Laura está trabajando en el programa de Joaquín Pratt. A Kiko Jiménez lo han recuperado de alguna manera tras el final de Sálvame. Y bueno, pues hasta aquí un poco las novedades. Cosas que quiero decir, primero tengo que decirlo. Me gustó Jorge Javier Vázquez en el estreno. Coincido con las redes sociales en este sentido. He de que bueno, pues hizo un buen papel. Y por otro lado, pues a ver un poco cómo se va a comentar esto en la cadena. El programa de Sandra Barneda seguro, aunque sea cinco minutos. El tardear no, porque es muy clasista y solo comentan gilipolleces. Y el programa Fiesta, pues imagino yo que comentarán igual que en Gran Hermano Dúo, de una manera bastante extraña y con una línea editorial bastante curiosa. Me queda Socialité y quedan muchas cosas que yo ahora que estoy un poquito desconectado de videos de tele, que vamos a ver en los próximos meses o por lo menos hasta final de temporada, junio, julio, que van a sorprender bastante en general. Vale, y que a lo mejor no se quemó con un vuelco parecido al del año pasado. Pero me quedo ahí, vale. Iremos comentando poco a poco, recuperaremos los videos de televisión que sabéis que con lo de la monarquía lo llevamos así. Y perdonad por la voz, pero tenía que hacer video de supervivientes sí o sí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más videos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.